La Catedral de Valencia acogió el segundo encuentro de personas mayores con la Mare de Déu con una misa presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Centenares de personas mayores y jubilados pudieron contemplar la imagen peregrina de la patrona de Valencia que fue colocada en el altar mayor del aseo antes de comenzar la ceremonia. El encuentro de personas mayores con la Mare de Déu es una jornada dedicada a los mayores como final al mes de mayo dedicado a la Virgen. También se remarca la importancia que tienen los mayores como personas activas y la extraordinaria función que desempeñan en la sociedad, en su familia y en la Iglesia.